el cantante puertorriqueño anuel viene con todo pues así lo hizo saber recientemente en una de sus historias de instagram en donde colocó que ya les dio tiempo para que hicieran lo que les diera la gana pues todo parece indicar que no le dará chance ni tregua a nadie en el mundo del reggaetón además está dedicado 100% a su nueva faceta como empresario pues hemos visto su afinidad en el basque y en las artes marciales mixta y además de la música anuel ha estado un poco alejado de la música pues se ha centrado en una nueva faceta como empresario interesado en la promoción de las artes marciales mixtas a puño limpio llamada game bread fighting championship recordemos que anuel recientemente junto a su manager fabian ellis se convirtieron en los nuevos propietarios de la histórica franquicia de los capitanes de arecibo el pasado fin de semana anuel estuvo con jorge más vidal en las vegas para presenciar un evento del cual ha quedado registro de vídeos y fotografías pues en este tipo de deporte también ha invertido de hecho se ha sabido que ha financiado la vestimenta de los deportistas en esta disciplina y en una de esas fotografías que quedó como registro se ve anuel con unas personalidades allí y una de las cosas que destaca es su mano en la cual se le ve el anillo que le regaló en una oportunidad carol g luego de ello anul hizo acto de presencia en el estadio de los rockies de colorado para el juego de las celebridades patrocinado por las grandes ligas y del cual él fue parte vistiendo el uniforme del equipo de los cops de chicago allí se le vio compartiendo con las estrellas del mundo del béisbol y con colegas del reggaeton pues a el alfa y a jay cortez también se les vio allí luego de esta experiencia a lo mejor anuel también se anima y querrá incursionar como empresario en este deporte pues él se ha diversificado ya no sólo se dedica a la música sino que a la par se está desempeñando como empresario en el campo del deporte de varias disciplinas ahora tenemos conocimiento que viajó a su natal puerto rico para presenciar un duelo entre los capitanes de arecibo y cangrejeros recordemos que él adquirió recientemente el equipo de los capitanes de arecibo en este duelo se verán las caras tanto anuel como batón y ya que batón y también se encuentra en puerto rico y de lo que se sabe es que presenciará también el primer juego entre estos dos equipos por otro lado los seguidores quieren que él vuelva a la música pues dicen que desde hace rato no ha promocionado música nueva pero creemos que los dividendos en esta nueva faceta de anuel como empresario son mayores que las que lo tiene como cantante y por eso está dedicado a ello como empresario esta es la nueva pasión de anuel por el deporte que está haciendo a un lado su amor por la música esperamos que anuel nos sorprenda muy pronto con nueva música estamos llegando al final de este vídeo si te ha agradado coméntalo compártelo regalame un like y activa la campanita de notificaciones y te mantendremos informados de todo lo que hace anuel en el mundo de los deportes y de los deportes y de la música las procuraciones un gran una copra no ha dicho que porque la fila no es vida por esa lengua de celebriones de la gente nara presión de la gente nara presión los ¡Gracias!